¡Suscríbete al canal! ¿Ya viste que local está la palabra mapache? ¡Ma-pa-che! Ese es de Jicitrino, güey. ¡Clávate la textura, carnal! Era del Santos. Era muy bueno, sí. Pero ese es como del 1 más 1, ¿no? De esa época. De ese sí, güey. ¿El 1 más 1? Efectivamente. ¿De final de los 80s? Exacto. Si eran del 1 más 1, ¿verdad? Sí. Sí, es donde publican originalmente. Exactamente. Ah, cabrón. Déjame ver. Es que está buenísimo este maldito video. Estamos revisando memes. No, en realidad estamos buscando estupidezas, pero... ¿Por qué no tenemos nada que hablar? No, es para que vean realmente de lo que se tratan los Behind the Mix. Y no nuestras poses todas de otros programas. Y de que, ay, soy bien interesante y nada más hablo de cómics en mi vida. No, yo estoy buscando en mi página de Coreanas Locas. En mi página de Coreanas Locas. Ajá. ¿Y si eres coreana? No, es tailandesa. Ahí está el nombre de la modelo, por si lo quieren. Ahí está. Mira, ella sí le hizo reconocimiento facial. No, güey. Es que yo sí la reconozco en todos lados, cabrón. De hecho, está entre mis... Ah, no es cierto, ¿verdad? Ya me quemé. Es como, eres fan destacado de X video. ¿Cómo justifico eso? Tú, soy top fan. Es lo que me preocupaba, güey. Que de repente me empezaron a llegar las notificaciones de... ¿Eres top fan de esta página? ¿Por qué si nada más le di like a todas las fotos de esta semana, güey? Ahí es donde te das cuenta. Pues esto ya tenemos el... Lo habilité, yo sé, la semana pasada. ¿Ya tenemos top fan? Lo había habilitado yo hace dos semanas, güey. Es que no estaba jalando... ¿No? Pues si lo habilitaste a mí me dijo otra vez. Ah, ya podemos habilitarlo. Según yo lo había habilitado. Maldito gobierno. Es que no eres fan destacado. Es correcto. No, es que ser top fan, eso está chido. Algunos idiotas tendremos que inventar para los top fans. Bueno, ¿cuántos dejan comentarios primero? Los necesitamos cautivos. No, es que no... Para esos güeyes se merecen ser top fans, güey. Punto, güey. Para los mismos cinco. Pero es que no es nada más, este... Es un reconocimiento. ¿Y el reconocimiento a qué? ¿A la sociedad? A la sociedad. Es como el orgullo. ¿Gay? El paso menos, güey. No, el orgullo gay, ¿por qué, güey? Es algo que yo no entiendo. El otro día estaba discutiendo con mi hermana. Y discutiendo con el Capitán Freed. ¿Cómo pretenden que la sociedad tome en cuenta y en serio a la comunidad LGTBYWZ? Y la letra que le quieran poner en la semana. Dicen, no, es que sí tienen los mismos derechos. Yo no estoy diciendo que no tengan los mismos derechos ni nada así por decir. El problema es cómo pretenden que a una minoría que se encuentra dividida la tomen en cuenta. Dicen, no, es que porque está dividida. Güey. LGBTT ya te dividiste. Ya te dividiste en cinco partes. Hazle como quieras. En cinco, en siete, en diez. Güey. Y las islas han estado cambiando. A cada diez minutos, güey. A ver, eres trans, pero con qué te identificas. Entonces, más bien, ¿qué es con lo que te identificas, no? Es que eso significa, ¿soy Superman, güey? ¿Soy merciélago? Soy hombre transicionado, soy hombre transicionado. Entonces, ¿por qué de repente quieres agregar? Si quieres ser incluido, ¿por qué estás segregándote a ti mismo? Ah, ¿por qué necesito que mi grupo sea especial? No sé. Sí, no, están del nabo. Entonces, te digo, esa es la... Y es que pasa lo mismo con los cuentitos, ¿no? Es que yo soy mangaje. Es que yo soy de aquí. Es que yo soy de allá. Entonces, dices, güey, o sea, ¿qué le hacen a la mamucada? Entonces, o sea, de que hay... Es que si eres bisexual, eres gay. Porque la atoras con alguien de tu mismo sexo. No, eres descendencia griega, filósofo. ¿Bisexual? Sí, porque le traba todo. ¿No es el metodista? No, eso es el robot. Que hasta la aspirina molida es más rápida que tomada, güey. Disexual es que le atoras a lo que haya. No, pero es que, por ejemplo, así sería actualmente el non-binary que no tengo preferencia por alguno en particular. Es lo mismo, ¿no? Es que ese es el punto, no, y es distinto. No, yo los veo igual, carnal. No, es que es lo mismo. O sea, ¿por qué puede ser ahora que como está dividido el non-binary, aplica para no tengo problema con un trance? No, pero es que en realidad es... Es la única diferencia que... Por eso. No, la cuestión es, es que es mi palabra, güey. Literalmente esa es la cuestión de fondo. Tu palabra es arcaica. Era para otra generación. ¿Pero qué no es lo mismo? Sí, no. Pero es la cuestión, o sea. Te digo, ese es el problema, ¿no? O sea, es que ese como chingados quieren que los respeten si... Es como los negros, güey. Quiero que me respeten. Sí, está bien, güey. No hay ningún pedo. Al final del día, según tú eres un ser viviente, ¿no? Afrodescendiente, por favor. Ese es exactamente el problema. Es que mi raíz es, güey. Todos somos afrodescendientes. Naciste en Missouri, pendejo. Es que mis abuelos, tus abuelos también nacieron en Missouri. O sea, güey, te tienes que ir a tus tatarabuelos para decir que eran esclavos, güey. Y muchos de ellos ya ni siquiera eran esclavos porque a lo mejor no eran negros continentales. O sea, nacidos en el... ¿Eran negros con privilegios? Eran negros con privilegios, güey. Exactamente. Malditos algordoneros. Pero ahí tienes presente también la cuestión con lo que tenemos aquí. Para que vean que alguien está grabando. Con los que están indignados por lo del 68. Y nacieron hace 10 años. Ay, güey. O sea, no... Es que el 2 de octubre no se olvida ni el 3, ni el 4, o sea... Hay un calendario. Hay un calendario, güey. O sea, es que la lucha... ¿Qué lucha, güey? O sea, ¿estás en contra de López Mateos? ¿O qué era? De Ruiz... De Díaz Ordaz, ¿no? De Ruiz Cordin... No, era Díaz Ordaz. De Díaz Ordaz, de Echeverría. Como que... ¿De quién estás en contra, güey? ¿Quiénes son esos güeyes? Hay res maquéis, pedazo de inmersión. Muerte al nazismo. O sea, güey... Bueno, sí tenemos morenazis actualmente. Sí, que eso está más jodido del asunto. Sí, güey, eso es lo más cagado. O sea, güey, tú y tu pinche movimiento... Entonces, como dice Clarkie, el primero que matarían sería a ti, cabrón. Los nazis existían... Bueno, que sí existen, los skinheads. Sí, sí, güey. Por el primero que vienen... Aquí tenemos un caso. Güey. Por el primero que vienen... Es más, cuídense, güey. No. El primero que vienen es por ti, pendejo. O sea, no mames, güey. O sea, como los morenazis que se fueron a Alemania, ¿no, güey? Exactamente. Y que les metieron la putiza de... Es que compartimos. O sea, güey, casi casi los agarran y... ¿Ya te viste en un espejo, pendejo? O sea, ¿no? Están... Están bien estúpidos. Están bien, bien, bien estúpidos. Pero sí, eso es en realidad lo que nos dedicamos en los... Behind the Mix. No, vean... Quitando la pose de... Oh, sí, espéridme tantito. Espérame. Déjame entonces, este... Sacar las de Carlos Trejo. No, sin escupir nada más. ¿Es para promocionar de mastografías, hermano? Sin escupir nada más, carnal. Porque ya ves que el Trejo... Esos, güey, te digo, va a ser como la de... Como la de Regin Bull contra... Contra Rocky, güey. De primaria. A ver, tramaticen, tramaticen. Mira. Yo soy cinta negra. Soy cinta de Aislar, güey. Por eso no hay más Quintetis, güey. No, se saca, güey. No, se saca, güey. ¿Cuántos años tienen? El... No, a Dami ya de estar sesenteando. Sí, los dos son sesentones, güey. No, creo que Trejo es más joven. Nada más más jodido, pero... En este momento es Tom Cruise contra Justin Timberlake, pero... Justin Bieber, no, Justin Bieber. Justin Bieber, perdón, sí. Aquí se demuestra que cualquier, güey, no puede vivir de las regalías de su libro, por más exitoso que sea, güey. O de las regalías de... ¿Eso es Tiflo? De los comerciales de... Pues tiene páginas, güey. O sea, ¿qué quieres? Y lo venden en las tiendas del libro. Y lo ha leído que es lo peor del caso, güey. No, lo he visto, güey. Lo he visto en los remates de a 25 baros, güey. Lo peor del caso, güey, es que Adame está entre... Tiene 61 años, güey. 61 años. Con muchos años... Y con todo y todo, le voy a Adame. ¿Eres Team Adame o Team Snake de los... Digo, Team Trejo. Y el Pompí que se rompa en su madre, güey. ¿Quién de ustedes pagaría por ver esa pelea? No. ¿Quién de ustedes... ¿La va a ver? ¡Ah, eso sí, güey! Pero no pienso pagar, güey. No, honestamente no, güey. Es como de Guacala, qué rico. No puedo quitar la vista. Déjame ver cuántos años tiene el Trejo. Güey, este güey se ve bien corrido, güey. ¿Se parece al Clement, güey? Se parece a los zombies, güey. Está bien gastado. No, pues que no es Aquaman. Aquaman y Aquaman región 4. Y dices, güey, sí, igualitos, cabrón. ¿Cuál es la edad? La edad de... Carlos Trejo cazafantasmas. Ah, güey. Pues qué, ¿qué dirías que era? Científico, ¿qué, güey? O sea, pues claro que sí es cazafantasmas. No, mami, güey. ¿Y cuándo se ha casado? O sea, le hacen la ceremonia. La ceremonia, él organiza la fiesta y todo el desmadre. Carlos Trejo tiene... Tiene wiki, cabrón. No, y un cuento este... Roberto Trujillo publicamente hizo el evento para Facebook de peda en la casa de Cañitas. Después se gana Carlos Trejo. Salió en el Universal precisamente. Este... Que alguien organizó este evento. Ya se organizó la fiesta para después de la pelea. Y fue de... Güey, lo hice como todos los eventos que hago. Nomás de cotorreo. Lo siento, ya vemos más de 60 mil personas que vamos a ir. No, manches. ¿Cuántos? Más de 60 mil. ¿Y que ahí en Cañitas, güey? Sí. No, manches, güey. ¿Ah, iba a ser la pelea? No, iba a ser la pelea después de la pelea. Ah, yo dije, no manches. Ah, bueno, sí, pero eso es como el de Rubí. ¿Cuántos millones iban ahí? Pero en Facebook confirmaron tanto. Exactamente. Y el pobre papá va gastando todo. Y es un misterio de la naturaleza. Pobre papá se lo jodió hasta en los gobernadores y todo. Y los regentes y todo. Pues algo sí, güey. O sea, así de jodido está la situación. Y la pobre pobre Rubí que ya no quiere salir en medios después. Dejen de acosar. Rubí no era esta... ¿Cómo se llama esta guapa? Teresa. La misma que hizo Teresa, claro. No, Teresa era Maricruz Olivier. ¿Rubí? Teresa era Maricruz Olivier. No, y también Salma Hayek. Y también este... Y a la que voy. No, 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 no era Maricruz Ronnie. Era la... Ah, la presidenciale. No, la otra. La que se casó con el güero Castro. No, 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 no. Sí, la última Teresa fue esa. No, yo no estoy hablando de Teresa. Estoy hablando de Rubí, güey. Pero es que Rubí... Tengo entendido. Rubí que no es la misma mierda. ¿Sabes que cambió el nombre? La hermana quería con Clarkie, güey. Ah, Rubí, cociera, güey. No, la hermana. La hermana. Esta es la chilena. Mira, si es chilena o uruguayo o venezolana. Sí, mi mamacita. ¿Cómo se llama, güey? A ver, ¿cómo se llama, güey? Hija de su madre. Espérate, tú sí sabes, güey. Yo estoy grabando. A mí no me... No, tú sí sabes, güey. Espérate, a gusto. Espérate, 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 no me tengo que acordar, güey. Ella. Estás buscando en Wikipedia, no me engañes. Sí, güey, o sea, estoy hablando de ella. Ok, y no viene ahí el nombre. No viene el nombre, güey. Güey, pero es este... Ay, no me chingas. A ver, a ver, ¿quién es? Te la estoy poniendo en la foto porque no viene el nombre, güey. Sí, pero sí me acuerdo quién es, güey. A ver, busca. Aquí tiene la foto, búscala tú, güey, a ver si es cierto. ¿Es Rubí? Ah, ¿también le pusiste a Rubí? Sí, también le puse a Rubí, güey. Actriz. Tan sencillo que el paso de usar eso, güey. ¿Qué estás adivinando? Bárbara Mori. Esa. Ya podemos cerrar ahora sí las acciones. Sí, ahora sí, ya podemos cerrar. No, pero te faltó ver la edad de Carlos Trejo, ¿no? No viene la edad de... Llevo antes de pasar... Viste, la agente de fantasmas que ha cazado, pero... Es que el ectoplasma no se refleja en los años, cabrón. Es un verdadero misterio la edad de Carlos Trejo, güey. Para mí que tiene como 80. Ah, chingada. No, güey. Es el agente de... No, neta, el cabrón debe tener como nuestra edad. Y está más allá de lo puteado. Tiene cara de alcohólico. Sin saber que sí es o no, pero sí tiene cara de... No, güey, ese güey, claro que es alcohólico, cabrón. Se le nota. Efectivamente. O sea, güey, ese güey se ve... Si yo fuera él, sería alcohólico. Si yo fuera él, sería alcohólico, cabrón. No, viene la edad de este idiota. Mira, es como un libro que es mi ídolo, este... Que se presta muchas jaladas, que es este... ¿Cómo se llama este cuate? Que escribió Viaje a Islán, el don del águila, que era... Carlos Castaneda. Ah, ya, ya. Carlos Castaneda, que se me hace extraordinario su filosofía, ¿no? Como lo expresa al final y toda la iglesia que se hace a su alrededor. Y después que terminan todos los discípulos escribiendo los libros y todo eso. Pero lo que más me gusta del libro de Viaje a Islán es, dice, Carlitos. Le dice, Shaman, si yo fuera tú, lloraría. Llora, Carlitos, llora. Llora, Trejito, llora. No nos determinamos ahora, sí. Gracias. Gracias por ver el video.